Me gustaría sentirme, aunque solo fuera un día, un auténtico ogro otra vez. ¡Dalo por hecho! ¡El comercio mágico es mi especialidad! Filma aquí. Y antes de que acabe el día, te sentirás como un ogro nuevo. Ya está. Bueno, ¿y ahora qué? ¡Feliz día! Bienvenidos al nuevo Muy, Muy Lejano. Oh, no. Oye, esto no era parte del trato. Será tontín. Todo ha cambiado. Ahora yo soy el rey. ¿Qué hago? ¿Que llegues a Martín? Sus amigos no le reconocen. No te había visto en mi vida. Soy yo, es rey. ¡Una groma jareta quiere secuestrarme! Su amor verdadero no le soporta. ¡Fiona! ¡Qué bien que te encuentro! ¿De dónde habéis sacado a este tío? Y sus problemas se hacen más gordos. ¿Gato? Alimentadme, fiozai. The Dreamworks Animation. Si el rey consigue besar a Fiona antes del amanecer, ¡será el fin de mi imperio! ¡Cógedle! Este verano. El ataque será esta noche. Bienvenido a la Resistencia. ¿También podemos hacer eso? Preparaos para el último capítulo. ¡Ah! ¡Cógedle! Y agarraos. Porque llega la mayor de las aventuras de Shrek. ¡Gato y Astro al rescate! ¡Astro! Ah, estupendo. Estupendo. The Dreamworks. Shrek felices para siempre. En 3D. Ah, no. Me da un lamento. ¿Qué, qué? No, no, oye, que, que... No, 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 no. Nada. Me da igual que pongas hojazos, tío Jetta. Conmigo no funciona. Que no. ¡Ay, dale! ¡Ah! coronavirus ¡Againte! 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 Gracias.